Ahora vamos a comer en el restaurante El Steps, aquí en el Cerro de Pradas, que es un restaurante de categoría. Y también en medio de rata es infantil y te viene un regalo, que es una pegatina. La pegatina de Logli, Cerro de Pradas Camping Press. Y el postre estrella, creyente que era catalana.